Sean bienvenidos a esta conexión especial y maravillosa que hacemos con el universo. Soy el Tarot y la Fuerza Mística y he traído para ti una lectura interactiva. Quiero que prestes mucha atención, te conectes con tu persona especial, la atraigas o lo atraigas hasta este momento y te prepares para recibir el mensaje que tiene el cielo y los ángeles. Vamos a ver qué nos dicen nuestras guías, nuestros guías. ¿Cuál es ese mensaje que llega? Vamos a ver. Ok. En este momento puedes estar conectando con alguien de Libra, Géminis, Aries, Scorpio, Leo. Fuertemente marcada, Acuario. Por ahora es la energía que se está presentando. Lo importante acá es que logres conectar con el mensaje. Mira, acá sin duda me está mostrando una energía en donde la conexión con esta persona en cierta manera en este momento está muy marcada por un proceso doloroso. Ok. Siento que esta persona en este momento está sintiendo un profundo dolor, un profundo vacío y es relacionado o bien por cómo está la situación actualmente contigo o por algo que haya podido suceder en su vida. Esto lo tienes que adecuar porque va a depender si tu conexión con esta persona es un hecho o si de alguna forma estás visualizando a alguien con quien podrías conectar en un futuro y que no hayas tenido nada que ver con esa persona. Ok. Entonces voy a estar hablando de dos panoramas. Lo que aquí me dejan ver es que esa persona especial para ti en este momento está sufriendo. Trae un profundo dolor en su interior, en su corazón y es por una situación que le ha tocado vivir en donde están muy marcado un proceso de decepción, de traición, de angustia, de conflicto, de separación, de destrucción incluso. Entonces se pudo haber dado aquí un punto de quiebre entre ustedes que fue muy tormentoso, que ha sido tan tormentoso que hasta este momento se sigue teniendo una agonía al respecto. Se sigue teniendo una agonía con respecto a esta situación. Ya sea que esa ruptura quiebre haya sido entre ustedes como que simplemente vas a una persona que vas a conocer y que viene de un pasado muy movido, de un pasado que le ha obligado de alguna forma a echarse un clavado en su interior y hacerse un replanteo a nivel afectivo en sus emociones en general. Entonces yo veo que esta persona la está pasando muy mal porque hay dolor, hay tristeza, hay frustración, hay nostalgia, desilusiones. ¿Ok? Siento sin duda que esta persona se está viendo afectada por ese rompimiento, esa ruptura contigo. Sin duda, las cosas no le están siendo fáciles en esta conexión y aquí hay una necesidad de replantearse la vida. esta conexión no podía seguir sobre las bases con las que se construyó y no dudaría que tanto ha sido difícil para esta persona llevarla como para ti o que no sea fácil para esta persona sobrellevar esta situación igual que para ti tampoco lo va a ser. Recuerda que estamos abriendo dos panoramas. ¿Ok? Este dolor que esta persona está sintiendo está siendo marcada por esa energía de punto de quiebre. Ahora bien, aquí yo puedo percibir que está escrito en el destino que en cierta manera aquí hay una conexión entre ustedes que se tiene que dar. ¿Ok? Siento que de alguna forma estas son pruebas que como conexión probablemente deban trascender deban superar y por ahí me van a preguntar ¿por qué a veces hay tantos obstáculos tantas dificultades para para concretar una unión? Realmente no lo sé. Muchas veces me he hecho la misma pregunta en realidad pero al final de cuentas caigo en la misma respuesta que cuando los obstáculos se presentan solamente hay dos opciones. La primera es porque probablemente no sea la persona correcta y la segunda es porque no es el momento y al final de cuentas todo es aprendizaje cuando aprendemos a ver las situaciones las personas incluso los desafíos como oportunidades de aprendizaje es cuando empezamos a elevar nuestra vibración es donde abrimos ese campo de conciencia y entonces cuando ocurren situaciones dolorosas dejamos de estar a merced del sufrimiento y el sufrimiento se convierte en una decisión ya va a depender de ti completamente entonces partiendo de este punto yo te puedo decir que en tu destino está marcado sí o sí incluso poder formar una familia con esta persona ok poder establecer un vínculo duradero un vínculo enraizado comprometido estable equilibrado de mucha felicidad al menos es el objetivo que esta persona se está planteando en su mente y de igual forma tú lo puedes estar teniendo lo que encantaría que sucediera incluso si aún no conoces a esta persona puede ser alguien que esté anhelando con toda la fuerza de su alma poder tener a su compañero o compañera de vida con el cual pueda sentir esta plenitud con el cual pueda cimentar algo sólido algo estable formar una familia encontrar ese compañero esa compañera en las buenas y en las malas también y realmente creo y bueno puede ser en la mayoría siempre existe un anhelo de encontrar esa mitad de que si las cosas se ponen difíciles sepamos que esa persona no va a seguir eligiendo apoyando teniendo y eso es lo que quiere esta persona y es probablemente que tú también te has planteado en tu cabecita ok mira también estoy viendo acá que hay una situación que ha definido este contexto porque me da la sensación en este momento me da la sensación de que todavía esta persona en cierto punto de su vida o en cierto punto de sus sentimientos de sus emociones contigo tuvo una conexión tan fuerte que llegó a sentirse en plenitud en felicidad llegó a sentirse muy bien y yo siento que tú llegaste a marcar un antes y un después en la vida de esta persona porque llegaste a enseñarle esa parte de luz esa parte luminosa del amor de la vida y probablemente lo de ustedes comenzó con una amistad y déjame decirte algo esta persona cuando te conoció realmente quedó impactado o impactada contigo por tu belleza por tu inteligencia por tu forma de ser por tu forma de actuar cálida amable independiente bondadosa bondadoso generoso generosa lo de ustedes pudo haber comenzado como una amistad pero también siento que esta persona no estaba a la altura o pensó que era demasiado bueno para ser verdad y por esa razón puede ser que acabó un desfase en donde yo siento que esta persona no se sentía a tu nivel no se sentía a tu altura es como que si pensara que realmente tú eras demasiado bueno para él o para ella y posiblemente en algún punto pues por tu forma de ser por tu forma de actuar tú te entregaste diste de más y no recibiste lo mismo y no porque esta persona no quisiera dártelo sino que no estaba preparada para ti no estaba lista o no sabía cómo entregarse cómo involucrarse y siento que tú diste mucho en esta conexión y esta persona no supo estar a la altura no supo valorarte probablemente se descantó por alguien más o por su vida material por su familia por su estabilidad por su economía y eso es lo que veo ahora bien siento que esta persona tomó malas decisiones y probablemente prestó su atención o a otras personas o a otros aspectos de su vida que le dio prioridad ahora bien si esta persona es alguien con quien vas a estar conectando yo te puedo decir que es alguien que que probablemente esté intentando dejando atrás situaciones que le han ocurrido en su vida de manera decepcionante se podría decir esta persona se ha ilusionado se ha ilusionado en algunos momentos en algunas ocasiones y donde como que ha puesto el ojo y no ha sido bien correspondida porque ha brindado ha dado y le han fallado entonces aquí hay una marcación de energía en la cual nos va llevando un camino para que tú determines que efectivamente que efectivamente es en quien conectaste o quien pensaste y siento que es una persona que ha sido buena generosa entregada y que pasa que pasa cuando sucede todo eso se va creando una especie de estigma una herida que vuelve a sangrar vuelve a sangrar se convierte en cicatriz y vuelve a las personas un poquito a la defensiva un poquito a riscas entonces yo siento que esta persona es luz es mucha luz pero no le ha ido bien ok entonces hay un sufrimiento por ti estas sufriendo en silencio y y tienes las ganas el deseo de poder hablar de poder decir de poder expresar sabe que la persona que ha perdido es una persona muy especial es una persona muy correcta es una persona que se dedica es una persona que crece cada día es una persona que toma decisiones positivas ante cualquier situación siempre está al nivel de las circunstancias que se le presenten entonces hay un sufrimiento hay un dolor muy marcado y esta persona está tratando de elevar también su energía como te digo ha venido de excepciones pero también el karma el karma es implacable en esta en estos momentos porque tal vez no valoró lo que tú le dabas o no te brindó la cierta felicidad y estabilidad que tú merecías entonces se está brindando la oportunidad de cambiar algunas cosas de mover de establecerse ciertas ciertos retos ciertos objetivos con respecto a ti el primero obviamente es buscarte acercarse para tener una conversación una conversación muy emocional muy sentimental que de hecho te va a llevar a ti a una etapa a un proceso de bastante indecisión de no saber qué hacer de no saber qué decisión tomar siempre te recomiendo y te digo tú tienes la decisión en tus manos tú tienes esa parte donde es tu momento de tomar lo que deba o lo que necesites para tú ser feliz entonces hay un perdón hay un regreso hay una oportunidad donde se abre un camino un camino para entenderse para hablar para entregarse un poco más a esa relación yo lo veo más bien como un arreglo sabes de cuando se da la oportunidad de que se arregle algo o se da la oportunidad de que algo que estaba un poco fracturado un poco inestable busque un equilibrio y ese equilibrio pues te va a dar muchísima tranquilidad a ti y a esa persona recuerda que desde el principio he estado hablando de dos energías de dos panoramas entonces tú en algunos casos en algunos momentos se te hace bastante difícil ¿no? por ciertas situaciones que que pudiste haber pasado pero es muy importante sanar es muy importante perdonar porque eso también te lleva a un crecimiento espiritual un crecimiento emocional bastante pleno al que debes aceptar entonces es tu momento ¿ok? es tu momento de conocer de saber qué es lo que te conviene dónde quisieras estar en esa parte de tu vida así que piénsalo muy bien y decide gracias por acompañarme gracias por estar aquí el universo te guíe te acompaña te lleve siempre por el camino correcto donde las decisiones que tomes sean las perfectas para tu vida donde te den plenitud te den felicidad te den estabilidad y sobre todo llegas a un punto energético tan elevado que nadie pueda reconocerte acepta esta energía no la dejes ir hecho está así que no la dejes ir así que no la dejes ir